Bienvenidos a Relatos Extraños La persona está inconsciente, sin latidos cardíacos detectables, sin respiración. Los registros electroencefalográficos son planos. Hay experiencias fuera del cuerpo o con separación de la conciencia del cuerpo físico. Hay incremento en la percepción sensorial, con emociones intensas. Hay un viaje a través de túneles. Se observa una luz muy brillante. Hay encuentro con seres místicos o familiares y amigos fallecidos. El sentido de alteración del tiempo y del espacio. Hay una revisión de la vida. Hay visualización de paisajes celestiales indescriptibles. Hay un encuentro con barrera o con algún tipo de límite. El regreso es voluntario o involuntario al cuerpo físico. Experiencias cercanas a la muerte. En 1986, después de mi parto por cesárea, me pasó algo muy extraño. Por complicaciones, me tuvieron que operar nuevamente, 30 días después. Morí en la intervención. Pero cinco minutos antes de que el director del hospital firmara mi autopsia, yo desperté. Pero segundos antes de despertar, yo vi un fraile frente a mí. Tenía sus brazos extendidos hacia mí. En ese momento yo grité asustada. Y desperté. Y un chico que estaba preparando unos instrumentos me gritó, no es posible. Tú ya estás muerta. En ese momento yo volteé y le grité, estoy viva. Él salió corriendo a buscar a los médicos. Los médicos llegaron corriendo. Me sacaron de un cuarto muy raro. Era muy frío, recuerdo. Y yo estaba como acostada en una cama metálica. Los médicos hablaron conmigo en ese momento. Me dijeron que podían dormirme. Yo no lo permití. Yo les dije que tenía dos niñas y que no las dejaría en el abandono. Ellos me dijeron que no tenía caso. Que solo viviría cuando muchos cinco meses más. Así es que yo les dije, eso es suficiente para mí. Me tomaré el tiempo para dar mis niñas en adopción. Pasaron los meses y obviamente yo no moví ni un solo dedo por dar en adopción a mis hijas. De hecho, hasta olvidé. Pero mis citas médicas eran continuas. Y así pasaron cinco meses, un año, dos años. Han pasado 36 años y aún estoy aquí. Cuando tenía 36 años, fui operado de cáncer en un hombro. Y mientras estaba en cirugía, recuerdo que me acompañaba mi abuelita paterna, un tío político que había sido médico y mi abuelito materno. Todos ellos fallecidos hacía más de 15 años. Yo me sentía muy feliz allá con ellos. Cuando empecé a regresar de la anestesia, dicen mis hermanas y mi mamá que yo lloraba mucho. Ellos pensaban que era por mi cirugía, pero en realidad yo lloraba de decepción de regresar a este mundo. Yo me quería quedar allá con mis abuelitos. Me sentía mucho muy feliz y tenía mucha paz. Poco después, a mi papá, cuando tenía 83 años, tuvo un paro cardíaco. Y en el hospital lo revivieron. Mi papá nos dijo que si volvía a morir, por favor, no lo reviviéramos. Que él había estado con su mamá y dos de sus hermanos. Que él estaba mejor allá. Y que allá nos iba a esperar a todos mis hermanos. Que no nos pusiéramos tristes, que él iba a estar muy bien. Y que allá nos esperaba con los brazos abiertos. Me inscribí a clases de básquetbol en mi universidad. Estaba botando la pelota, acercándome a la cancha dentro del gimnasio. Cuando comencé a sentir un dolor punzante en mi cabeza. Iba aumentando muy rápido de intensidad. Me asusté. Pero continué tomando mi clase. Hasta llegar a un punto que ya no soportaba el dolor. El maestro me llevó al área médica del campus. Y me recetaron un medicamento para calmar el dolor. Y que podría tomar cuando el dolor fuera muy intenso. Decidí tomar en ese momento el medicamento. Y pediría a alguien que me llevara a mi habitación. Desde pequeño sufría dolores de cabeza. Pero conforme fui creciendo, fueron empeorando. Incluso llegaron a hacerme estudios médicos. Para descartar la posibilidad de que tuviera algún tumor cerebral. Un médico me dijo que posiblemente esos dolores estarían relacionados con estrés. Así que me recetó algunos medicamentos para la migraña. Ya que mis episodios de dolor frecuentemente llegaban a durar varias semanas. Yo sabía que algo andaba mal en mí. Llegué a sentir depresión. A pesar de que mi vida iba bien. Y estaba consiguiendo logros en mi vida. Así pasaron unos meses después de ese dolor intenso que sentí. Durante mi clase de básquetbol. Recuerdo que estaba en una de mis clases. Cuando comencé a sentir nuevamente un dolor de cabeza muy intenso. Y recordé que tenía guardada en mi mochila el medicamento que me ayudaría cuando el dolor fuera insoportable. Así es que lo tomé. Y comencé a sentir que mis piernas se adormecían un poco. El siguiente recuerdo que tengo es que iba caminando hacia mi habitación. En los dormitorios que están anexos al campus. Esa caminata me llevaría aproximadamente unos 20 minutos de recorrido. Recuerdo caminar por los jardines del campus. Luego recuerdo estar en mi dormitorio terminando un trabajo que debía entregar pronto. Comencé a dudar si había tomado el medicamento. Pero no lograba recordar. Y pensé que como sentía mucho dolor tal vez había olvidado tomarlo. Así que tomé otra dosis. Y me enfoqué en seguir trabajando en el trabajo para terminarlo. Minutos después me desvanecí. Y caí frente a mi mesa de trabajo. Recuerdo que aún estaba consciente pero no podía moverme. Escuchaba a la señora de la limpieza. Limpiando uno de los pasillos, el que está fuera de mi habitación. Y traté de pedir ayuda. Pero no salía mi voz. Volví a intentar gritar cuando la señora apagó la aspiradora. Y grité. Y un compañero que iba pasando afuera de mi habitación me escuchó. Y entró muy despacio. Yo le pedí que me ayudara a acostarme en mi cama. Le dije que tenía el cuerpo paralizado. Él me ayudó y me recostó en una silla pero yo volví a caerme. Así es que él salió muy asustado de la habitación corriendo a pedir ayuda. Cuando regresó, venía con un amigo. Y entre los dos me llevaron hasta mi cama. Poco después, ellos se fueron cuando me vieron ya tranquilo en mi cama. Y yo me fui quedando dormido. Y sentía como ese fuerte dolor en mi cabeza se iba desvaneciendo. No sentía mi cuerpo. Ni siquiera sentía la ropa que traía puesta. Comencé a sentir que una paz me invadía. El amor y la alegría las sentía increíblemente maravillosas. No hay una forma de explicarles lo maravilloso que sentí. Pero lo recuerdo claramente a pesar de que ya han pasado muchos años. Recuerdo estar totalmente lúcido. Sentía que mi mente era diferente. Entendía completamente lo que estaba sucediendo. Sabía que había muerto. Pero lo extraño era que no sentía miedo. No sentía temor. Pude ver como mi compañero de habitación entró, se acercó a mí y me miró dormido. Y luego se recostó en su cama que está al lado de la mía. Cuando me asomé encima de su hombro, me di cuenta que ya no estaba en mi cuerpo. Volteé a un lado y me vi recostado en mi cama. Luego volví a mirar encima de su hombro para ver lo que él estaba leyendo. Y pensé, ni siquiera sabe que estoy muerto. Me di cuenta que todo esto era muy curioso. El tiempo no lo percibía igual. Sentía mucha paz. Comencé a ver un destello de luz a lo lejos. Y me di cuenta que estaba en total oscuridad y viajaba hacia esa luz. Esa oscuridad me hizo recordar mi niñez pues yo temía a los lugares oscuros. Pero en ese momento todo era paz. Estaba experimentando un placer más allá de lo que mi mente humana jamás había imaginado. A medida que la luz crecía y vencía a la oscuridad, llegué al lugar más hermoso que jamás haya visto. Estaba solo, pero no era realmente consciente de mi soledad. Luego, vi a una persona parada en un muro de piedra. Era como si entendiera todo. No tenía las limitaciones de la mente humana. Sabía que aquel hombre me iba a guiar. Por alguna razón, mi mente sabía y reconocía a esa persona. Él vestía de forma informal, con mezclilla y una camisa holgada. Su mirada era amable y compasiva. Su mirada me decía que no era mi hora de morir. De alguna forma supe que no debía pasar por ese muro. Sabía que no debía traspasarlo. Él me miraba y con su mirada me decía que debía regresar, que no me acercara al muro de piedra. Mientras le miré a la cara, le dije, no es mi momento, ¿verdad? Y él me respondió, no, no lo es. Tan pronto como supe que debía regresar, sentí como me hundía en mi cuerpo. Fue un momento violento, doloroso y aterrador. No podía creer que había elegido volver. Había olvidado el dolor, el estrés, el miedo y las limitaciones del ser humano. Y me pregunté, ¿cómo pude haber dejado la paz? Esa belleza a la que había entrado. Sabía que podía haber cruzado ese muro de piedra. Podría haberse ido, pero se supone que debía regresar. Al mismo tiempo que reflexionaba mi decisión, me invadía el miedo por mi muerte. Sabía que había muerto y estaba asustado. A pesar que tenía un recuerdo claro de mi otra vida, los miedos que siempre había tenido me abrumaban. No podía procesar mi experiencia aún. Mi compañero pasó a un lado de mi cama golpeando la esquina y sentí un intenso dolor. Comencé a balbucear y mi compañero se acercó. Yo comencé a decirle mi experiencia, lo que había pasado, pero él tenía una expresión de incredulidad. Así que cuando yo le dije lo que él estaba leyendo mientras yo estaba en mi cama, no supo qué responder. Y vi cómo salió a pedir ayuda. Regresó con la supervisora. Yo le platiqué mi experiencia y le pedí que no me dejara dormir. Pero cuando me fui quedando dormido, ellos dos se fueron. Pero ya no volví a tener ninguna experiencia así. Decidí dejar de compartir mi historia porque la respuesta de las demás personas era muy negativa. Pero comencé a darme cuenta que mi experiencia me había enseñado mucho. Perdí el miedo a la muerte que siempre había tenido. Sé lo que me espera y anhelo estar ahí de nuevo. Sé que regresé por una razón. No sé cuál. No sé cuál será mi propósito. Pero sé que lo entendí bien antes de regresar.